furia scolio uni importantes resultados sobre su salud cuál podría ser su diagnóstico participante análisis a los que se sometió furia scolio uni apareció un vídeo inédito de furia scolio uni vestida de novia antes de ingresar a gran hermano como es la dramática historia familiar de furia scolio uni que podría influir en sus problemas de salud la sorprendente confesión de mica biciconte sobre furia scolio uni de gran hermano todas las celebridades a las que les diagnosticaron leucemia noticias como son los f 16 que comprará javier mile y maricler en primera persona tuve lepra y me curé cara fachada de ladrillo rojo y un diseño moderno la casa abandonada a la que se podrían mudar kate middleton y el príncipe guillermo parabrisas la nueva chevrolet siglo 10 tendrá versiones cabina simple compartí esta nota furia scolio uni vive momentos de preocupación en gran hermano después de que confirmara que espera importantes resultados sobre su salud la misma hermanita contó a sus compañeros el motivo de su salida abrupta de la casa y reveló cuál podría ser su diagnóstico en este momento tengo que pensar en que pase un estudio que me pueda dar leucemia tengo que esperar 48 horas para que me digan que m tengo contó furia scolio uni en diálogo con sus compañeros la participante aseguró que no puede dar más detalles de lo sucedido y aún no sabe cuándo podrá contar su diagnóstico en medio de esta incertidumbre santiago del moro contó cómo es el procedimiento después de los análisis a los que se sometió furia scolio uni los resultados van a estar entre hoy viernes y mañana sábado es una junta médica con varios médicos van a hablar con ella el lunes a primera hora la primera persona que va a tener el diagnóstico es ella contó el conductor del moro confirmó que furia scolio uni está interesada en permanecer en gran hermano va a continuar en la competencia de acuerdo a lo que habiliten los médicos o no más allá de lo que quiera ella hasta hoy los médicos han dicho que haga vida totalmente normal